La versión original del Forastero la grabó Jair Martínez. Me animé a pedirle que cantara una canción mía. Imaginate, mi vida en ese momento era, te estoy hablando, hace como 10 años o más, como cantando canciones mías. Era cortísima. Pero una vez me lo crucé y me acuerdo que se paró y me dijo ¡Gran Martel! Y me dio un abrazo y ya medio como dije, ¡Listo! Yo ni me hubiera acercado a mí, mi ídolo absoluto Jair Martínez. Siempre está bueno recordarlo. Pasó por este programa también y la verdad que es un maestro. Filoso. Filoso. Si bien sos... Artista y filóso. Sí, sí, sí. Y una influencia, un animal. Pero es verdad que para acercarse, sin conocerlo había que pensarlo. Filoso y filósofo. Y aparte digo, pienso, si bien vos tocas todo, la guitarra multi-instrumentista, para, en esencia, sos batero, ¿no? Y para los bateros debe ser alguien muy importante porque también fue alguien de los primeros que le puso la voz, ¿no? Que fue como batero que cantaba, ¿no? Yo en realidad, mirá, te digo, la mayoría, no sé, de Argentina, creo que el 95% me conocen por haber tocado la batería con divididos. Tantos años y tantos discos, ¿no? En ese momento. Pero mis comienzos como artistas son tocando la batería, cantando y tocando la guitarra y cantando. O sea, si yo me agarra 5 o 6 años, yo no es solamente tocar la batería. Es un recurso, digamos, que en el momento que lo adopto y que me autorotulo como baterista, empiezo a estudiar mucho el instrumento por una cuestión de que me apasioné, de mi primer amor quedé. Pero ahora, después, la verdad que agradezco haberme permitido volver a lo que soy realmente, ¿viste? Como que ahora estás volviendo un poco... Sí, por más que no me conozca casi nadie, es como que, ¿viste? Por más que vos lo hagas en el barrio, pero hacelo. Porque no podés irte de este planeta sin tratar de respetar las cosas con las que viniste.